El historiador tiene que recuperar toda la información posible histórica respecto a la cuestión que se quiera tratar dentro de lo que es la memoria histórica, dentro de los años de la guerra civil, del franquismo, de lo que se considere en su momento. Entonces tiene que ir a archivos, buscar información del tema en concreto, si puede recuperar memoria oral aún está a tiempo, depende de la cuestión. Es decir, tiene que abrir todos sus campos y posibilidades para recopilar la máxima información de un pasado al cual ahora podemos acceder a través justamente de la documentación que ha pervivido hasta estos días. Trabaja básicamente solo, el historiador hace normalmente un trabajo solitario, individual, en archivos, pero luego es muy importante que trabaje con la gente que estuvo o está próxima al periodo, porque le puede dar muchas pistas para encontrar luego esta documentación que de forma solitaria, porque es un trabajo bastante solitario, debe conseguir recopilar en los fondos donde se preservan todos estos datos. La tarea del historiador ni empieza ni acaba en los archivos. Una cosa es que nuestro trabajo principal esté en ellos y en hablar con la gente, pero sobre todo en los archivos. Pero el historiador no puede entregar antes de que se abra una fosa un informe al respecto de la fosa y olvidarse. El historiador debe vivir la historia también un poco y ir a la fosa es acabar de comprender todo el trabajo que ha hecho previo de documentación de aquella fosa. Entonces el historiador tiene que ir a la fosa, mirar cómo se está llevando a cabo y a lo mejor tiene más trabajo, porque entonces el historiador también puede ayudar a documentar cosas que se encuentran en la fosa, desde cuestiones materiales, objetos, cuestiones que pueden salir, que el historiador puede ayudar a decir, mira, información sobre esto está aquí, aquí, allí, en estos fondos, en esta bibliografía, etc., etc., porque conoce el periodo en el que se está trabajando en la fosa.